...teaching at the Department of International Relations at USC and was instrumental in getting us the financial support from the Department of International Relations. So, I hand over to Carol Weiss. Ok, ok. Bueno, voy a empezar en español. Quiero decir bienvenidos a toda la gente que ha venido de todos partes del país, de Guatemala, la comunidad guatemalteca aquí en Los Ángeles y mis estudiantes, la gente que ha venido de la universidad. Para nosotros, este es un evento muy, muy especial. Vamos a empezar ahorita con el panel. Yo sé que el café se acabó y ahorita hay otro café si quieres, ¿no? Por fin tenemos café. Empezamos, este, a ver, ok. El panel, Studying Perpetrators o Estudiando a los Victimarios. Vamos a empezar con Sofía Dullos de la Universidad de Madrid, de España. Ok. Documentos de ejercicio y su trascendencia para comprender el genocidio maya exil. Militar documents and their significance in understanding the genocide of the exil Mayans. Sofía has a long bio. We're running a little behind. I hate reading bios when I introduce people. And my panel is very distinguished. So I'm going to start with Sofía. I'm going to read a few lines of her bio. And then we're going to move along. We want to try and be done by 1215. We're running a little behind, not too far behind. So, Sofía Dullos is a lawyer specializing in derechos humanos, human rights. She earned her degree in law from the Complutense University of Madrid in Spain, obviously, where she studied criminal law, human rights, and development cooperation. Now I'm going to fast forward, ok? We're going to go to the last sentence. And it says she's also served as advisor for the Human Rights Legal Action, for Human Rights Center Legal Action, one of the two Guatemalan organizations that served as joint plaintiffs in the case against the former president, Rios Montt, and his director of intelligence, Rodrigo Sanchez. Now, my students are here. Pay attention. These are monumental. Listen up. These are monumental events. This is huge. This is really, really a very special occasion for us to have people on the front lines defending human rights and really standing up against the atrocities of genocide. Without any further ado, Sofía is going to come up here and start her presentation. Thank you. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a la Universidad y, sobre todo, muchas gracias a las víctimas que hemos estado escuchando antes porque realmente son ellas, las víctimas, los sobrevivientes, las sobrevivientes las que dan sentido a nuestro trabajo, por las que trabajamos y por las que buscamos justicia. Mi ponencia va sobre el otro lado, sobre los victimarios, sobre la planificación del genocidio y la importancia que han tenido en documentos militares y me voy a centrar sobre todo en el plan Sofía. Una de las conclusiones más importantes a las que llegó la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, fue que en el área Isil de 1982, el ejército de Guatemala había llevado a cabo actos de genocidio contra varios grupos étnicos y, en específico, contra el grupo Maya Isil. Por eso es tan importante el plan Sofía, porque precisamente el plan Sofía es un documento del ejército de Guatemala, un documento que contiene una operación militar en el área Isil justo y precisamente en ese mismo año, es decir, que es la prueba clave del genocidio. En marzo del 82 llegó al poder José Efraín Ríos Montt, que estuvo condenado un tiempo, aunque fuera breve, pero fue histórico. Y José Efraín Ríos Montt llevó a cabo lo que yo llamo una siniestra planificación del exterminio de grupos humanos enteros. Y esta siniestra planificación se puede resumir en una frase que él mismo dijo con esa cara, vamos a matar pero no asesinar. Es decir, convirtió en legal matar a poblaciones enteras desarmadas, como hemos visto en los testimonios anteriormente. ¿Y cómo es posible que hiciera eso? Porque él tenía todo el poder. Él era el jefe del Estado, era el ministro de Defensa, por lo menos durante el plan Sofía, que luego fue relevado por el viceministro de Defensa, porque él anuló el Congreso, que luego presidió más adelante, pero él legislaba mediante decreto y controlaba el poder de justicia a través de los tribunales de fuerza especial. De manera que las víctimas estaban en absoluta indefensión, porque nunca podían reclamar justicia, porque precisamente los tribunales de justicia eran controlados por el mayor victimario. Y legalizó los partidos políticos y subordinó las organizaciones civiles a las militares, de manera que yo digo que controló todos los poderes del Estado y los puso al servicio del genocidio. En el año 2006 llega a la sociedad civil a través de una mano anónima, una fotocopia del plan de operaciones Sofía. Un plan militar de indudable autenticidad, pero llegó a nosotros en una fotocopia. Y la organización Calde H, conocida por todos por la trascendencia de su trabajo en la lucha contra la impunidad, pidió a los tribunales de justicia que el Ministerio de Defensa entregara el original. Sin embargo, el Ejército siempre negó la existencia de este documento militar. No obstante, en el año 2009, la analista Kate Doyle, que vimos ayer en el documental, recibió el original de ese plan militar y entregó dos copias autenticadas en los procesos abiertos por genocidio en la Audiencia Nacional Española y en la Corte guatemalteca. Es un documento, como yo les digo, de indudable autenticidad, en el que están los sellos, las firmas. Es lo que yo llamo la burocracia del genocidio, lo vamos a poder ver. Es una operación secreta y encubierta, dirigida por el alto mando militar guatemalteco. Y es una operación, que esto es importantísimo, porque es una de las conclusiones a las que llegó el perito militar, el Instituto Valero Ramos, y es que militarmente es una operación contra la población civil. No es una operación contra la guerrilla, porque como vemos, no hubo nunca una persecución de un guerrillero, no hubo nunca un guerrillero eliminado, porque efectivamente no era una operación contra la guerrilla, sino era una operación contra el pueblo Maya Isil. ¿Y qué es Operación Sofía? Es una operación de tierra arrasada que se llevó a cabo en el municipio de Nevaz, en el área Isil. Y hay que recordar que el área Isil, antes de julio del 82, cuando empieza la Operación Sofía, ya había sido previamente masacrada. Hemos visto la masacre de Chel, y había ya numerosas masacres, tanto de Lucas García como del propio Ríos Montt, antes de que comenzara la Operación Sofía, y hemos podido comprobar que hubo, solo en el municipio de Nevaz, la CH registra 15 masacres en el municipio de Nevaz, antes de que empiece Operación Sofía. Es decir, lo que yo llamo que la Operación Sofía es la operación de remate de aquellos isiles que habían sobrevivido a las masacres anteriores y que habían vuelto a Nevaz para ver qué quedaban de sus pertenencias, para ver si podían enterrar a alguno de sus muertos. Y después nace la cuarta operación que es el cerco del Sumal Grande. Al Sumal Grande habían acudido muchos de los sobrevivientes de las masacres y el ejército durante años, los sitió, el ejército durante años, hasta la 87 los bombardeó, incluso con bombas de fósforo blanco. Es decir, que el pueblo isil fue reiteradamente perseguido y masacrado durante años. ¿Y quiénes son los que participaron en esta operación de tierra arrasada? Son ni más ni menos que las fuerzas especiales del ejército de Guatemala. Fueron los caibiles y los paracaidistas los que llevaron a cabo esta ejecución. Sabemos que no todos los soldados están entrenados para operaciones en contra de mujeres y niños. Realmente para matar mujeres y niños desarmados, como vamos a ver, hace falta realmente tener un entrenamiento deshumanizador para poder llevar a cabo los actos de barbaridad y de cobardía que llevaba a cabo el ejército de Guatemala en contra de la población desarmada. Hubo un batallón de paracaidistas que estaban destinados en Skuinla y que en la operación encubierta aparecen en el Quiché. Por eso es tan importante, porque si estaban destinados oficialmente en el sur, ¿cómo íbamos a saber si no es por el plan Sofía que ejecutaron el genocidio en el área isil? También la fuerza de tarea Gumarkar, al menos otro batallón. Y participó también la Guardia de Honor, es decir, los meros carniceros estaban todos en Operación Sofía. He podido reconstruir la cadena de mando como los nombres de los comandantes de la fuerza de apoyo, el nombre de los comandantes de las fuerzas de cooperación y el nombre del comandante de Operación Sofía, Castellanos Góngora, sustituido por Dorantes Marroquín durante unos días y los comandantes de las patrullas. Sin duda, ustedes reconocerán a Lima Estrada, Bayron Lima Estrada, el comandante de la fuerza de tarea Gumarkar, que fue juzgado y condenado por haber sido co-ejecutor de Monseñor Juan Gerardi Cornedera en igual acto de cobardía. En esta burocracia de la violencia vemos cómo es López Fuentes, el jefe del Estado Mayor del Ejército, en el que le envía a Castellanos Góngora con copia a Mauricio López Fuentes, lo vemos ahí, que es copia G2, ustedes lo ven. Es Mauricio Rodríguez Sánchez el que recibe una copia de esta orden que da López Fuentes a Castellanos Góngora de elaborar el Plan Sofía. Y cumpliendo esa orden, el mismo Castellanos Góngora con su firma y el sello de la comandancia general Felipe Cruz, le dice que en cumplimiento de lo ordenado por la jefatura del Estado Mayor General del Ejército, le envía una de las copias originales, una de 20 del Plan Sofía. Esta circular quiero compartirla con ustedes porque nos da cuenta de quién daba las órdenes. ¿Daba las órdenes López Fuentes, el jefe del Estado Mayor? No, daba las órdenes Ríos Montt. Ríos, en esta circular firmada por Mejía Víctor, se ve como por disposición del señor Presidente de la República y Comandante General del Ejército, comunicada a través del Estado Mayor. En este caso del Estado Mayor Presidencial, pero son los Estados Mayores, el Presidencial y el General del Ejército, los que comunican al resto del Ejército, a sus subordinados, las órdenes que provienen de la mera cúpula de Ríos Montt. La misión del Plan Sofía, ¿cuál es? En verde está exterminar, no lo he puesto yo, ellos lo dijeron. Ellos pusieron que la misión era exterminar los elementos subversivos en el área y lo subrayaron. Es la palabra exterminio. En febrero del 82, la CIA, presente en Guatemala desde 54, como pudimos volver a recordar ayer, ya decía, en febrero todavía gobernaba Lucas García, decía, la creencia bien documentada de que el Ejército, de que toda la población de indígenas isiles, toda la población de indígenas isiles está a favor del EGP, de la guerrilla, ha creado una situación en la que se puede esperar que el Ejército no dará cuartel ni a los combatientes ni a los no combatientes por igual. Este es el documento que demuestra cómo los isiles se convierten en el enemigo a combatir. Es decir, no es la guerrilla, sino que ya da igual guerrilleros que isiles porque todos son igualmente el enemigo. En el Plan Victoria 82, que es el plan de campaña para todo el país, el blanco auditorio de las operaciones es la población en general y diferentes pueblos étnicos, en particular entre ellos el Isil, que lo he puesto yo en rojo. Y Operación Sofía igualmente dice que el 100% de los isiles están bien concientizados por la guerrilla y, por lo tanto, son igualmente el enemigo, como había dicho la CIA de Lucas García y como había hecho el mismo Ejército de Lucas. Y aquí está la firma y el sello del oficial S2 de la Operación Sofía, que era Arango Barrios. Lo podemos ver como es un documento original. ¿Y quiénes son los enemigos? Hay un enemigo declarado que es la guerrilla y un enemigo que es las fuerzas irregulares locales y ellos dicen que hay dos frentes guerrilleros con 30 hombres cada uno, pero también hay en el frente fronterizo, lo pone aquí, en el que se ha detectado la presencia de mujeres y niños. Es decir, se abre la puerta, una gran puerta a la, Dios mío, se abre una gran puerta para que se lleven a cabo actos de genocidio en contra de mujeres y niños, puesto que si las mujeres y niños están en los FIL y las FIL son el enemigo, pues entonces se puede matar a mujeres y niños. ¿Cuáles son las órdenes? Las órdenes son matar, capturar y trasladar forzosamente a los que perdonan la vida y la destrucción de todos, de toda la vida, de todo su sistema de vida, de sus casas, de sus siembras, etcétera. Hay una página del Plan Sofía que es la página 196 en la que se ve un reporte de puño y letra de uno de los jefes de la patrulla en la que dice, en virtud del ordenado, se mataron cinco FIL muertos, capturados 80 aproximadamente, entre ellos niños, mujeres, varones y ancianos. Además se dice, no se eliminó a las FIL, la orden era eliminarlas, pero ellos no las eliminaron, se les perdonó, abajo se pone, se les perdonó la vida y se les evacuó en calidad de refugiados. Abajo pone, ya no se destruyeron las siembras, ya no debían quedar siembras porque las habían destruido ya todos y entonces ya no se tuvo que destruir. Las órdenes de la segunda compañía era rastrear las quebradas, aledañas y en concreto de Escocia IV. ¿Cuál era la misión que le encomendó? ¿Cuáles eran las órdenes? Era efectuar una operación de rastreo para eliminar a todo el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El enemigo es el siguiente personal. Hay uno de los reportes del jefe de patrulla, que no es ese nombre, es el teniente donado, porque ese es un seudónimo, y dice que cumpliendo las órdenes durante el desarrollo de la operación en contactos con el enemigo se eliminó al siguiente personal. Todo esto está subrayado por ellos mismos. No he tocado yo este documento. ¿Y quién se eliminó? Una mujer y dos chocolates, que son dos niños llamados así, en clara alusión, racista al color de su piel. Sobre eso va a hablar Marta Casaus, que es nuestra querida amiga experta en el racismo. También se eliminaron tres hombres que intentaban fugarse y otro hombre que salió de unas peñas con los brazos en alto. Es decir, que Víctor Hugo, o sea, que el teniente donado confiesa que el enemigo batido fueron una mujer, dos niños y cuatro hombres eliminados en situación de absoluta indefensión. Además, este reporte de patrulla sube al superior jerárquico, que es el S3 de la operación Sofía. Y el S3, para comunicarle a Castellanos Góngora, el jefe de la operación, traslada exactamente todo lo que dijo cada uno de los jefes de patrulla. Es decir, que el alto mando tenía una información absolutamente al detalle de lo que hacían las patrullas. Porque igualmente, con las mismas palabras, incluso aquí eliminándolo a ella, a la mujer y a los dos chocolates, y todo igual. Incluso con las mismas palabras, incluso el mismo subrayado. Otra, este reporte también me parece muy importante, porque lo pueden ver que la misión de esta patrulla era negar la salida del enemigo a fin de que fueran eliminadas por otras patrullas en el interior de la tapada. Esto se ve como las patrullas se dividían las funciones. Unos impedían el paso a la población cerrando los caminos para que las patrullas fueran por detrás a eliminar a la población. Es decir, todas las patrullas sabían que entre todos estaban matando a la mayor cantidad de gente posible. No se puede decir que ellos no sabían que participaban en la destrucción del pueblo maya y sir. Igualmente, este jefe de patrulla dice que observó a un elemento y que también fue eliminado. Ya acabó. Dos minutos. Bien, voy un poco peor. Pero bueno. Entonces, la conclusión. Esta conclusión es muy importante porque dice, aunque la operación fue un éxito, ya que se eliminó las bases de apoyo y los abastos, considera que la guerrilla armada ya había abandonado el área. A pesar de eso, la operación fue un éxito porque se cumplieron las órdenes. Se eliminó a la población que estaba supuestamente apoyando a la guerrilla. Pero ellos mismos dicen que la guerrilla ni estaba. Esta misma información es trasladada por el S3 para que llegue a Castellanos Góngora. Y Castellanos Góngora, el jefe de la operación, Sofía, le envía un oficio a López Fuentes al jefe del Estado Mayor General del Ejército en el que le traslada el HIPO, el informe periódico de operaciones, y con toda la información de todas las patrullas. Es decir, que el jefe del Estado Mayor verifica que las órdenes dadas por Ríos Mot y canalizadas a través de su Estado Mayor estaban siendo cumplidas. 32 personas, dice la operación Sofía, que murieron en situación de indefensión. Podemos hablar de esto más tarde, que no me da tiempo. Pero ninguno de los hechos que están en el plan Sofía están recogidos en el REM ni en la CH, en los informes de la verdad. Esto es muy importante porque esto da cuenta de que el genocidio fue mayor, incluso si es posible, de lo que recogen ambos planes. Porque no sabíamos, no teníamos, cuando se hizo la Comisión de la Verdad, no teníamos este documento. Y lo que viene a decir es que efectivamente la Comisión de Descanecimiento Histórico dijo que el Ejército de Guatemala había cometido actos de genocidio contra el pueblo maya y xil. Y esta operación es justo la parte de los victimarios que viene a corroborar que una de las grandes conclusiones del informe de la verdad es que efectivamente se llevaron a cabo actos de genocidio. Se trasladó forzosamente. Y luego, bueno, quizás para terminar, quiero decirles que en la página 316 del plan Sofía aparece una masacre que es muy significativa porque en ella está el nombre completo de 32 especialistas que eliminaron a cuatro personas. Ellos dicen cuatro fil y trasladaron forzosamente a 18. Y en ellas, lo podemos ver más adelante, participa José Esteban Arango Barrios, que era el S3 de los paracaidistas, y también Otto Fernando Pérez Molina, que ha sido el presidente de la República de Guatemala en el periodo anterior. Para decirles que los sobrevivientes que eran capturados fueron sometidos a una intensa campaña de la dignización que fueron… Y bueno, ya para terminar, y perdón por haberme alargado más, quiero llegar a la siguiente conclusión, y es que efectivamente el pueblo maya y xil fue declarado enemigo del Ejército. Que el pueblo maya y xil fue combatido mediante la muerte, la persecución, la captura, el traslado de forzos y la destrucción de todos sus bienes, que es la planificación un elemento fundamental para poder demostrar la intención de destruir al pueblo maya y xil. Y que la burocracia de la violencia que hemos visto con todos estos documentos demuestra que el Ejército funcionaba como un aparato organizado de poder que desde la cúpula en la que estaba Ríos Montt y López Fuentes y Mejía Víctores se daban las órdenes de destruir al pueblo maya y xil y se supervisaba al detalle su cumplimiento. Es decir, que cada eslabón de la cadena participó en el genocidio como autor y debe ser investigado y castigado por ello. Y bueno, pues le dedico esta humilde participación a todas las personas que solo querían vivir la vida y no morirla y para que no se olvide, para que se haga justicia y para que no se respita. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, Sofía. We're going to now do 10 minutes of Q&A with Sofía. Let's not let language be a barrier. So I've got the simultaneous translation going both ways. Y por eso podemos hablar en inglés, podemos hablar en español. No importa. Lo que importa es que comunicamos sobre el asunto, sobre una exposición excelente. Gracias. I will moderate. Yes. I will moderate. Yes. Espera un momentito. Ok. Gracias. Quería saber si encontraría alguna diferencia conceptual entre masacre y una operación de tierra arrasada. Y si podría definirse la operación Sofía como una operación más de tierra arrasada que una masacre. Como ya me he comido mucho tiempo, yo creo que las masacres son un elemento de la tierra arrasada. La tierra arrasada, como hemos visto, Operación Sofía es una operación de tierra arrasada porque contiene todos los elementos de la arrasada. La destrucción física de parte del grupo Maya y Xil, la persecución donde se encuentren de los sobrevivientes y la destrucción de todos sus bienes. Tierra arrasada es lo que reportan los jefes de las patrullas. Entonces, quemar las casas, quemar las siembras, matar los animales. Y es que no tengo tiempo para contarle más, pero las masacres de Ríos Montt son masacres, como dice Jennifer Sirmen, de recuperación. Lucas García arrasada con todo. Lucas García mataba, incluso los científicos que asesoraban a Ríos Montt, decían que es que Lucas García mataba sin planificación. Y justo Ríos Montt lo que hace es dos cosas. Uno planifica el detalle de lo que hace y dos, como dice Victoria Sanford en su libro Violencia y Genocidio, incluye sistemáticamente en las masacres a mujeres y niños. Por eso, previamente a Operación Sofía, ya había habido masacres y esta es una operación que yo llamo de remate final. Y no puedo hablar más, perdón. Pero luego, si quieres, sigo. Gracias, señor. Y con la operación Sofía, en este documento que se analizó, ya actualizamos pen-proofed intent. Y así, esto establece que esto fue un genocidio. I will exercise my role as moderator to ask a question, especially for people who are coming to this subject for the first time or you knew something about it, but you're really getting the full story now. What about the role of the United States? Mencionaste, o sea, un poquito para clarificar el rol de los Estados Unidos en Guatemala en este momento. Bueno, a ver, en resumidas cuentas, yo creo que está claro que el genocidio en Guatemala no se pudo cometer sin el apoyo de Estados Unidos. Hemos visto como hay un documento fundamental que lo pueden ver en internet, que son los desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado. Y hay varios documentos de febrero de 1982 en los que se ve cómo la CIA presente en Guatemala desde el 54. no solo sabía lo que estaba haciendo el ejército de Guatemala, sino que sabía que iban a continuar haciéndolo y a pesar de todo lo seguían apoyando. Veíamos ayer cómo Reagan apoyaba al gobierno de Ríos Montt y lo apoyaba a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. Es decir, no es que mirara a otro lado, sino que a sabiendas de lo que estaba haciendo el ejército de Ríos Montt lo seguían apoyando. Es curioso porque ese documento de la CIA de febrero dice, no lo he puesto completo, sino que es solo un párrafo. Dice, la creencia bien documentada de que todos los isiles están a favor del EGP da una rienda suelta al ejército para matar combatientes y no combatientes por igual. Y dice después que el ejército seguirá persiguiendo a los isiles y ellos dicen, no sabemos qué situación se creará después cuando ya hayan acabado con los isiles y entonces el ejército se vaya a otro área. Es muy importante porque está claro que en febrero ya sabían que estaban matando a los isiles, que los iban a seguir matando y que cuando acabaran con los isiles irían a otro lugar. Y todo eso lo sabía la CIA y por supuesto lo sabía el gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Sofía. Okay, Universidad Autónoma de Puebla. I know those universities in Puebla very well. This is a really wonderful place. He has published prolifically. I can only mention a couple of them. Mesoamerica, Concept and Struggle, a Historical Approach. I like this one. It is, where did it go? Mesoamerica, something about racism, capital, and state in Guatemala. That came out in 2013. Without any further ado, let me hand this over to Sergio. And you have 20 minutes. I think so. I want to have a presentation in script. Oh, technical. It's already here. See, oh, but you don't know how to... Oh, it's not up there. Okay, there we go. Is there a remote for him? No, 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 no. No remote? Okay, this one is interesting. It's on Macrobat. Wait a second. Okay. I can advance the PowerPoint for you if you want to stand up there. This isn't PowerPoint, though. This is the PDF file. Oh, good. It's okay. What I can advance, I mean, my only option would be to bring it over like this. So, all right, I've got to bring it close to me. To move the screen over. I'd have to move this item over to the end of the time. Oh, yeah. Okay. So, I'm going to put it in here. Put it in for it. It's not going to move. With the PowerPoint. You have the PowerPoint. That's what we had originally. I'd love to do that. I was fine with it. I was fine with it. I was fine with it, too. Whatever needed to happen. Okay. So, let's go to the slide show from the beginning. And we're going to go. Okay. Good morning. Hello. Good morning. Well, I'm very pleased to be here in the University of Southern California. Since 2004, it was the last time I was here in the United States. So, I am many, many thanks to the organizing committee for, well, for organizing this event. And I think that it is very important in order to understand our common research and our common ideas in this very important topic. I would like to, just let me. Today, I'm going to talk about counterinsurgency in Chimaltenango. Between the years 1978 and 1983. In three mainly important municipalities in northern Chimaltenango. San Martín, Gilotepeque, Comalapa, and Poaquil. Okay. Here we have a map of Guatemala. As we can see here, we have a southern Mexico region, Belize at west, and in southern east, Honduras and El Salvador. Guatemala is divided into three major topographical regions. The first one is the lowlands of the Pacific coast, as we can see here. The largest states, many of the largest states in Guatemala that produces coffee, sugar cane, for example, cotton, are located here. In this lowland Pacific region. The second region is the highland of Guatemala. Many of the indigenous towns are located here. And finally, we have in another part, these lowlands. Also, northern Kiche, Alta Verapaz, and Petén. Today, we're going to study this blue rectangle area. So, let's see. Here we have it. Guatemala City is located here in this yellow part. And this blue line that you can see here is the Pan American Highway that connects to the rest of the country and to Mexico's border. The region that we all study is Chimaltenango here, and mainly Comalapa, San Martín Gilotepeque, and Poaquil. The population here is Cachiquel. Well, here we have a panoramic view of Comalapa. As you can see, it's a very mountainous area, surrounded by many ravines, and, well, with many forests there. Well, in order to understand the counterinsurgency in Guatemala, we have at least four major patterns that we have to understand. The first one I have called Toward Critical Organization. That was between 1978 and 1980. Here we have this image. As we can see, there are two indigenous people of the Peasant Unity Committee that were organizing villages and many of these surrounding areas in order to understand what happened in the exploitation in the larger states. And already, by mid-1980, they were expanding through all Highland Guatemala. This event is very crucial in order to understand the war in Guatemala. Sometimes we only refer to 1981, 1982, the massacres, but what was before that? So, here we have a photograph of a general strike against the large states in the southern Pacific coast. And this was very important because it was like the fifth time in this decade that many of these workers, of these peasants, were protesting against the exploitation in this region. So, we can see it was a very combative moment. But at the same time, the state and the economical elite was very frightened. It felt like a great menace, this, because they were stopping the production. They were stopping, for example, sugar cane. They were stopping coffee production. So, in Comalapa region, the repression started between mid-1979 and mid-1980. Here we have Maria Curruciche's painting. As we can see, there are four masked soldiers that are entering a house in order to kidnap somebody. So, this was a major pattern during these months. Two of these important peasant leaders were Vicente Hernandez-Camey and Anastasio Sotscoy. They were both kidnapped in San Martín Gilotepeque and Comalapa between July and August 1980. Their bodies were found tortured, 60 kilometers away from Comalapa. And this was a common practice during this time. Well, at the bottom we can see a chronological line that shows us this from mid-1979 to the end of 1980. So, the army started to establish register points in the main roads of Guatemala. And as we can see here, here we have the Pan-American Highway. And these are the rural roads to San Martín Gilotepeque town and to Comalapa town. They were located there. And soldiers were used to capture people here. Like here in Comalapa's memory mural, we have this image showing us how soldiers were capturing people in the roads. Well, we are up to the second pattern, that is the uprising of the hamlets. This is very important. We do not have to think about the Guatemala genocide without knowing that it was a rebellion. We have to start by this. And this is from December 1980 to November 1991. What do we see here? These are the fields, the famous fields, the local irregular forces. This was how the villagers were organized with the guerrilla movement, especially with the guerrilla army of the poor. As we can see, there were training here, and only five guerrilleros have arms, properly armed. And the rest, there are arms only with big sticks. So, this was the common organization, not only in Chimaltenango, but also in Nevaj, also in other regions. This is the particular expression of our rebellion during these years. Here we have a guerrilla group in Chimaltenango by 1982. As we can see, many of these young indigenous guerrilleros were standing against the government. This was not an in-between position, as David Soule says. This was an active rebellion against the government. And it was not only Guatemala. At the same time, it was El Salvador. During the same time, the future Zapatistas were coming to the Chiapas. It was a social process that was taking place here. Well, and this is very, very important. In order to understand counterinsurgency and the rebellion itself, we have to understand how the villages were organizing as a self-defense movement against the state, against the military intrusions. As we can see here, we have a map of a little, of a small hamlet called Panicui. It is situated in the southern part of Chimaltenango. As we can see here, these green squares represent the houses, the rural roads, and the communal surveillance area was put in the main entrance. And here is the training area. This map was made by a friend of mine, Otzoy, from this neighborhood, from this neighborhood. Okay. Here we have the chronological line. As we can see, this is from December 1980 to mid-1981. How was the state response to this increasing organization, this increasing organization? First of all, they were, the great massacres started, but as punishment patrols, not as a scorch church policy. It was a specific repression against people that they had in list, knowing that they were guerrilla supporters. For example, here we have these yellow and red marks. Here in Estancia de la Virgen, in December 1980, was the first great massacre. Three people were taken away, and there is slaughter. Here, in Parrashach, Shikin Sinaí, Pachay Sakala, that was in February 1981, and so on, in Patsach. Three of the most important revolutionary hamlets, if you want to say, are these ones. Patsach, Parrashach, and Estancia de la Virgen. From February 1981 to July 1981, the guerrilla movement increased. So as we can see, July 19, 1981 is a very important date, because it shows how the Augusto Cesar Sandino guerrilla front was created with 24 operations in all highlands. From southern K'iche', as we can see here in these little marks, to northern Zolola, Tecpan, all the way to the Pan-American Highway, and San Martín Gilotepec. There were ambushes against the military and attacks to police-fixed positions. Well, the third pattern. I have called it the military destruction of the hamlets. By August and September 1981, General Benedicto Lucas started to have this conducing the military plans. And one of the main differences was that he started to send military patrols into the villages, formed by caibiles, these elite soldiers. Officially, however, it started this great offensive November 20, 1981. As we can see here in this newspaper, El Imparcial, officially. Here we have this, the same area, and the army, what it was to move here to Comalapa and Chimaltenango, concentrating the troops all around Guatemala, and almost 2,000 soldiers. And by the time, they started to move different military operations in the south of Chimaltenango, in northern Zolola, for example, southern K'iche', and mainly on Tupuaquil, San Martín Gilotepec, and Comalapa. Well, as we can see here, this is the region of Comalapa and San Martín Gilotepec. The first two massacres within the Scorch policy was, this one, November 20, 1981, at Parashah, Panikou, Isakalá. These mainly revolutionary hamlets and Patsah, they were the two first massacres. And in February, between January and February, the counter-resurgency movement started here, in Estancia de la Virgen, Choatalum, San José de la Rosa, Esquimal, Canafal. So, as we can see, the military operation was moving from one place to other place. Well, we are finally to the fourth pattern. This is the communal resistance in the mountains. No, I have eight? Eight minutes. Okay. No, seven minutes. Okay. This is the communal resistance in the mountains, between March 1982 to October 1982. This is a photography taken of the refugees when they were escaping from the army. This kind of photo is very, very important in order to have a general background. I want to show you a specific military attack against refugees. Do you remember that there was a hamlet called Estancia de la Virgen, and it was destroyed in February 1982. People that fled from this, that was escaping from this part, was running to this part in San Juan Sacatepeque, escaping from the army. The army knew that, and by March 18, 1982, they surrounded almost 1,000 refugees that were in the resistance. There were two main military columns coming from San Martín Gilotepeque and Chijocom. Another one from a military school, the Escuela Politécnica, and also two helicopters that they machine-gunned people. So between 200 and 300 persons died that day in the Pishkaya River, trying to cross the Pishkaya River. Well, when we understand this kind of operations, at the same time, we have to look at how people survived. This is very important in order to rescue a different perspective. And as we can see here in these green zones, these were many of the ravines where people were resisting. I have located almost, well, one, two, three, four, five, six areas where people were resisting during this, from March 1982 to October 1982. Some of these villages, such as Pachay, such as Patsaf, resisted for two years in these conditions. But the army continued to siege these communities, and by October 1982, they were surrounded. What happened? Many of these refugees decided, with the guerrilla that was there, because it was like two armed people, for example, with 300 villagers, they decided, well, we have to surrender. We do not have the conditions in order to resist, as they had in Ishtang, for example, or in the Ishii region. We do not have it here. It is too close to the city. Well, what happened? Estancia de la Virgen, Choatalum, decided to surrender to the army. Surrender, you see. This is a beautiful and very symbolic picture. One friend, that he lives in one of these villages, in Paniqui, is showing me the place of the last resistance during 1992 war. It's a ravine called Cambalcol. And it is as sacred as seeing the skeletons, because it was one point of collective resistance, you know. It is very important to rescue this. So, they decided on October 19, 1982, well, we do not have the conditions to resist further. We're going to Chimaltenangostown, and to tell the army we accept the amnesty. The amnesty was declared in June 1982, but it was only prepared in September 1982 with real conditions. Well, we finish with these three main conclusions. The first one. Usually, we understand war as a conflict between two armed poles, two armed sides. It's okay. We have to understand their organization. We have to understand their times, their evolution, if you want. But most important, I consider, is to know the nucleus, if you want, the basis of this movement. And here in Guatemala, the contradictory principle, if you want, is the large-scale fincas, producing coffee, cotton, palma africana right now, and hamlets, peasant hamlets. So, we have here a specific, a particular development of capitalism. It is very, very crucial to understand that we do not explain genocide in Guatemala without the particular condition of capital. This is central to understand. The second conclusion, counterinsurgency, some of the times we understand it as a whole. So, what I consider, and I suggest, that it must be studied in particular areas. For example, it is quite important to know testimonies, as we have seen today in the morning. But they are only like pieces. We have to understand the process that was producing that. So, to have a new lecture of genocide between these local counterinsurgency plants. And third, it is hard, it is difficult to approach to these kind of situations, as you can see. It is moral despair sometimes. But at the same time, when we go, when I have the opportunity to go to the hamlets in Quiche, in Huehuetenango, here in Quimaltenango, we are talking with people that survived. With people that formerly they were guerrilleros, for example. Armed guerrilleros, someone. And then, right now they are practicing alternative medicine, for example. It is a process, it is a living process. We are alive. If we want to reconsider and rethink the radical change in our world, the construction of a human world, I think that it is very important to notice that these kind of historical perspectives are crucial to rethink how we are going to change our world. So, we have to be, at the same time, courageous to confront the pain and the suffering. But at the same time, if we want to do this, we can inherit hope, historical hope, and identify ourselves with particular historical people. And that is, I think that is important. Thank you for listening. Is this on? Oh, it's this on. Okay. Oh, you've got one, too. Okay. All right. As with Sophia, with Sergio, we're going to take about 10 minutes for question and answer. And the floor is open. Who would like to lead? Thank you very much for your presentation. Would you comment on the use of forced constriction in the Guadalupe military and on the use of differing indigenous groups of different language groups in the Guadalupe military used against each other in the nation's other country? And also, if you comment on the elimination of progressive leaders like Román Vélez, Vietnam, and 20 days in the Cincinnati, 20 days more, and then that lead up to your presentation, that period of time, which is why you're going to like to do anything. We can go one by one for now. We've got time. Do you hear me? Yes. Okay. Well, it is very important that you say what you said because it is not a counter-resurgency that was created only in 1980. This was a state formation process over the last century, if you want. And it is overlapped with the development of larger states' economy. So, larger states' economy was, at the same time, the control, labor's control. The indigenous force labor controlled by the larger states' economy. So, this is one specific state formation. The second one, yes, it is difficult how the state was able to capture these internal communities' contradictions, not only between Cachiqueles and Quiches, or between Ladinos and indigenous people, mestiz and indigenous people, but at the same time, within the local community. And social conflicts that were developed with a stronger sense after the war. Henry? Hi. Henry, on point. Okay. On point. If I may take the one minute. Short. One minute. I'm really impressed with this symposium, this seminar. I think nobody ever did it, this magnitude. The Bible says, You shall know the truth, the truth will make you free. We should know the truth, what's happening, so that we may not repeat it in the future. You know, that's what I interpret. So, what we should do is, I like Dr. Carol Wise. It's really nice. Okay, that's it. So, anyway, we should be like, to sing a joyous song and then be wise in everything. Do you have a question about genocide or a question? Okay, there we go. Yes, we've been down this road many times. Yes. Yes, please. Okay. Here and here. Yeah. Wow. The mic. The mic. Where's the mic? No, you keep that one. Mic. Well, Gara, gracias por la presentación. Me gustaría que pudiera decir en qué se basa, en que usted dice que el caso de Anastasio Sotz fue torturado. Yo soy familiar de él, pero no lo hemos encontrado. al menos si usted nos puede decir, bueno, dónde lo encontraron y dónde lo dejaron. Sabemos que está en la línea de investigación en el este, sobre lo de la policía, pero no lo hemos encontrado. Y lo otro, yo creo que es muy importante no afirmar que en estos lugares, pues allí toda la gente era de la guerrilla, porque no es cierto. O sea, todos los niños, las mujeres, los ancianos, si bien es cierto, tal vez entendían la lucha revolucionaria, pero no todos se involucraron a ella. No, 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 que las personas fueran parte de la guerrilla en estas áreas. Por ejemplo, no todos, como los niños, las mujeres, los hombres, no fueran parte de la guerrilla en estas áreas. Gracias. Voy a contestar. ¿Puedes traducir? Sí. Muchas gracias, don Rosalín. Sí, bueno, con lo del señor Anastasio, está la referencia de la Comisión de Descobrecimiento Histórico, que es bastante pequeña, ¿verdad? Está el estudio también que hizo el archivo histórico de la Policía Nacional, donde lo que ellos hacen es, ellos encuentran las fechas del caso, ¿verdad? Después lo han comparado con las fotografías de la licencia de conducir y lo que fueron las noticias de las personas que fueron halladas precisamente en la segunda semana de agosto de 1980. Entonces, los cuerpos nunca fueron encontrados, pero la policía identificó que uno de esos cuerpos correspondía al señor Vicente y otro al señor Anastasio. Es decir, la policía sí identificó los cuerpos, pero no lo declaró incluso frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los cuerpos no fueron encontrados, pero el grupo de cuerpos que fueron encontrados, fueron encontrados con torturas. Entonces, eso es uno. Lo otro, es muy cierto lo que usted dice, hubo aldeas enteras que incluso no eran parte de este movimiento, ¿verdad? Hay dos puntos ahí. Y eso también podemos referirlo con cómo sucedió en Ixcán. Muchas de estas personas que incluso no estaban a favor de la guerrilla tuvieron que escapar durante los planes de contrainsurgencia, ¿verdad? Y cuando lo hicieron, algunos continuaron en la resistencia en Ixcán o en el Arexil, otros se fueron de refugiados a México. En estas regiones, lo que he investigado, pero siempre está abierto, ¿verdad?, a verlo, es que hubo aldeas que tenían mayor organización y otras que por la ola de la contrainsurgencia fueron tomadas, ¿verdad? Entonces, sí, lo que hace falta es un análisis, por eso mismo lo repito, ¿verdad?, particular de cada lugar. Okay, my last question here was to just, you're not going to make a question. Okay, fine, thank you so much. Sergio, thank you very, very, very much. Okay, moving along, we now have Manolo de la Castañeda. Again, just very, very, you know, PhD from El Colegio de México in sociology, really prolific as a publisher, let's see, very, very prolific. Desaparecidos, derechos civiles y políticos en condiciones de alto riesgo, Guatemala. Okay, oh, goodness, lots of awards and prizes. Notre Dame, University of Texas at Austin, and Guatemalan by birth. And he is going to speak on Carniceros, Racismo, Especialación, Presión Grupal y Incentivos. There's a little technological break here. Oh, no. Oh, you're good? Yeah, okay. Do you want to speak? Sí, sí, vamos a, desde aquí. Pero, ¿te quedas allá o quieres el micrófono? Aquí. Aquí está, muy bien. Sí. Ajá. Ahí está. Sí. Bueno, sí. Pues, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un evento que marca un, un, es decir, en cuanto a los estudios sobre lo que sucedió en Guatemala. Creo que es muy, muy importante. Si quieres conectar, puedes conectar esta. Vamos a hacer. 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 Muchas gracias. 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 Y, bien. Lo que yo tengo es una presentación sobre el, sobre los perpetradores. Ustedes vieron ayer el documental este, ¿verdad? Sobre una historia ahí de un sobreviviente. Yo he trabajado con, en torno a esta masacre, intentando dar respuesta a, finalmente, qué, qué pasaba, ¿no? Es decir, de qué manera, por un lado, lo que tenemos es el alto mando del cuerpo de oficiales, que hace el año 81, 82, eran, ellos habían empezado su carrera militar en los años 50. Entonces, obviamente, es una generación que trae 30 años, digamos, de anticomunismo, de contrainsurgencia. Sin embargo, para llevar adelante el genocidio, lo que nosotros, se precisa entender el comportamiento de las tropas en el último escalón de la cadena de mando. Porque, finalmente, los oficiales de alta graduación, pues, planifican, pero los ejecutores son las tropas. Y, todo esto daba inicio con, precisamente, una de las interrogantes ahí, que habían hace poco, sobre el reclutamiento forzoso. Es decir, una gran, el ejército se nutría cada tres meses por esta práctica de reclutamiento forzoso. Ustedes podían ver en las, en los pueblos de Guatemala, unos camiones o unos pick-ups. Y, estos pick-ups habían ahí tropas jalando gente. Muchas veces, en torno a los cines, o a las ferias, o a los días de mercado, entonces, se les atropaba ahí a los jóvenes, ¿verdad? Ahí, Conabigua fue una organización pionera en denunciar esta práctica en los años 90. Por ejemplo, aquí nos está Rosalina. Recuerdo muy bien estas actividades en contra de esta práctica. Pero, esa era la manera como el ejército nutría al último escalón, que eran los soldados, ¿verdad? Y, posteriormente, estos soldados pasaban y recibían un curso de entrenamiento de tres meses. En una, en una, en una zona, en Gutiapa. Y, posteriormente, ellos iban y se integraban a las, a las unidades. Muchas gracias, a vos. Miren, miren todo lo que, un aplauso. Ellos se integraban a los, a los distintos, a las distintas unidades. Por ejemplo, una de las interrogantes iba también sobre esta, sobre este punto que señalaba ahí un, no lo vi yo porque estaba haciendo otras cosas. Pero, una persona preguntó hace poco a Sergio, ¿verdad? Sobre esta idea de decir, como en Guatemala son más de 20 grupos étnicos, ¿verdad? Si no utilizaban, no integraban, mejor dicho, pelotones de un grupo étnico. Con el propósito de utilizarlos en operaciones en áreas de otros grupos étnicos. Y, efectivamente, yo platicaba con, yo el trabajo de campo que hice fue con los dos señores que ustedes vieron ayer, con Fabio y con César, que son los perpetradores integrados en el juicio, en este juicio de la masacre por las dos R's. Aquí pueden ver ustedes las imágenes del primer proceso contra estos cuatro inculpados. Tres integrantes de la patrulla, de la patrulla Caibil, y uno era el jefe del destacamento, el señor Carías. El destacamento de Las Cruces, que también fue un poblado que ustedes vieron ahí muchas imágenes el día de ayer. Entonces, yo platicé con estos dos señores, con César y con Fabio, muchas oportunidades. Luego, trabajé también con otros soldados y con otros oficiales y con oficiales en torno a estos temas, ¿verdad? Del comportamiento de las tropas. Entonces, lo que van a ver en la presentación son imágenes del proceso. Luego van a ver otro ciclo de fotografías sobre el Museo de Historia Militar. Luego van a ver también muchas imágenes en relación con la exhumación en las dos R's, que forma parte del archivo de Fandegua, de la organización de esta Fandegua, que también aparecía en el documental de ayer. Pero eso es un poco lo de la presentación. Entonces, estábamos en este proceso en el cual a los jóvenes se les transforma en soldados. Luego terminan este curso y se pasan a integrar los pelotones. Y estábamos en el punto este sobre si había una integración étnica de los pelotones. Y no. Era al azar. Es decir, no había criterios étnicos como para decir a estos reclutas que vienen de este grupo étnico van a ir a esta brigada que se haya en tal lugar porque desde ahí vamos a lanzar operaciones en otra área. No. Los pelotones eran diversos. Diversa es Guatemala, claro. Quienes eran reclutados de esta manera eran sobre todo personas de bajos recursos, campesinos, indígenas y en gran medida analfabetas también. Luego, la gran interrogante era finalmente si de esta manera es como el ejército nutre sus filas, pues ¿qué pasa en una masacre? Y entonces tenemos un primer elemento que es la especialización. Bueno, estos puntos que vamos a ver especialización, voluntariedad, presión de grupo son elementos que se han desarrollado por las ciencias sociales en la explicación de otros genocidios, principalmente el holocausto y se conectan con esta línea de investigaciones. Entonces, un primer elemento es la especialización. Es decir, obviamente el ejército de Guatemala era una organización moderna y no podían permitir pues que dentro de una operación de estas como pudimos escuchar también ayer, ¿verdad? De boca de César. Él decía, bueno, entramos a tal hora, empezamos a hacer este proceso de concentrar a la gente, ¿verdad? Y efectivamente, es decir, hay una especialización de las unidades de tal manera que unos realizan una labor y otros realizan otra y dentro de esas distintas labores pues está la labor de matar a las personas. En el caso de la masacre de las dos R's que es el caso que yo utilizo como puerta de entrada se confirma ese patrón. ¿Por qué? Porque la patrulla caibil se ensambla con otra unidad de 40 miembros y esos 40 miembros no matan a las personas. Quienes matan a las personas y están alrededor del pozo durante todo el día este que dura la masacre pues es la patrulla. Los otros integrantes de la unidad, los otros 40, realizan actividades pues de concentrar a la población, de hacer seguridad perimetral. Ellos creían con certeza que ahí podía haber un enfrentamiento, que ahí había algo, ¿verdad? Finalmente descubren que no. Pero ese es un primer elemento entonces, la especialización. Es decir, no todos matan. Es decir, los oficiales saben distinguir entre los soldados que están en eso y los que no y cuidan también la moral. Es decir, saben que obligar a alguien a hacer esto puede tener consecuencias para la disposición y el funcionamiento de este elemento en otras operaciones. Entonces, este es un primer elemento, la especialización. El otro es la voluntariedad. La voluntariedad quiere decir que integrarse a ese grupo, es decir, ser parte del grupo que tenía a su cargo esta actividad de matar a las personas en las masacres pues era algo voluntario. No había una, como les digo, en una operación de que a cualquier persona se le pudiera obligar o hacer esto. Y en torno a esto pues se construía, ¿cómo se construía esa voluntariedad? Se construía a partir de las presiones de grupo. Las presiones de grupo que venían tanto desde arriba, desde el oficial a cargo de esa unidad, como también desde abajo, desde los otros compañeros de la unidad que no hacían parte de esa labor. Pues, desde abajo, obviamente era decir, yo estoy capacitado para esto, ¿verdad? Soy mejor que ustedes, soy más apreciado. Y desde arriba, lo que se establecía ahí era una relación entre el oficial y el soldado. ¿De qué manera? De manera de promociones, por ejemplo. Los soldados empezaban siendo pues soldados de segunda, luego pasaban a ser soldados de primera, luego pasaban a ser cabos, si ellos tenían a su cargo ya personal, hasta llegar a ser sargentos. Más allá de esto, estaban puestos. En el caso de la patrulla Caivil, todos ellos terminaron sus... tienen mucho tiempo en la institución militar. ¿Por qué? Porque el tiempo de soldado es un tiempo muy limitado. Por la edad, por las condiciones físicas, y posteriormente lo que se abre son una serie de puestos en servicios. Es decir, ser jefe de mantenimiento, ser chofer, ser... desplazarse hacia la cocina. Y los oficiales, si bien es cierto, cuando son oficiales... Muchas gracias. Cuando son oficiales pues tienen a su cargo unidades, pero conforme van ascendiendo, ellos van teniendo la posibilidad, imagínense, una brigada, ¿verdad? Es decir, ser jefe de mantenimiento de una brigada pues es algo muy importante. Entonces, los integrantes de la patrulla Caivil, unos prófugos, otros ya en la cárcel, por estos dos juicios que se han hecho, ahora han capturado a otro soldado que lo mandaron de aquí a Estados Unidos. Todos ellos tuvieron esa característica, tuvieron una larga carrera militar debido a esa relación que establecían con los oficiales. Entonces, habían incentivos, pues, ¿verdad? Habían incentivos a hacer una carrera, la presión de grupo. Otro elemento importante en este proceso de la... Entonces, estamos con que los jóvenes son llevados al servicio militar, pero son solo algunos los que aceptan hacer parte de estas unidades, ¿verdad? Y que dentro de esto se desarrolla este proceso de especialización, especialización, voluntariedad, presión de grupo, hacer carrera, y de esa manera entonces se construye la voluntad de matar. Otro factor importante en el caso de Guatemala, que lo hemos explicado ahí con Marta, que está aquí con nosotros, es el racismo. En el caso de esta masacre, de la masacre de las dos R's, es una población, fíjense ustedes, es una población ladina. Ladina, se le dice en Guatemala, personas que no son indígenas, son mestizos. En Guatemala, pues hay una relación entre lo indígena y el uso de trajes, el uso de un idioma, y también hay una territorialización, es decir, mayoritariamente algunos poblados son de un grupo étnico. En el caso de Petén, que es el lugar en el que ocurre esta masacre, la masacre de las dos R's, es una población de colonización en los años 60, como parte de los planes del ejército de dar respuesta a la situación de la tierra en Guatemala. Entonces, llevan a muchas personas de distintos lugares del país a colonizar Petén. Por eso es que la población, pero principalmente personas de lugares del sur y del oriente de Guatemala, donde la población es mayoritariamente mestiza. Por eso es que en la masacre, la población de las dos R's era mestiza. Entonces, este es un elemento muy importante como para entender, porque estrictamente hablando, es para entender qué es un genocidio. Porque estrictamente hablando, conforme los términos de la Convención de Naciones Unidas, lo que ocurre en las dos R's no es una masacre genocida, ni puede ser calificado como acto de genocidio, que es la definición que en la Comisión de Esclarecimiento Histórico se le da a lo que sucede en Guatemala, actos de genocidio. Y, sin embargo, pues es una masacre. Entonces, es importante distinguir eso, ¿no? el papel del racismo. Es decir, en el caso de la masacre de las dos R's no privaron criterios racistas, podríamos decir, para acabar con la población. Lo que hubo, lo que había, es una operación de la guerrilla que operaba en la zona, que durante el año 82 no había podido realizar ninguna operación significativa y esta organización sentía un apremio muy importante de decir, necesitamos hacer algo porque el ejército, conforme la explicación, excelente explicación que vimos de Sergio, se estaba desplegando en el centro y el altiplano de Guatemala, ¿verdad? Realizando estas, a través de las fuerzas de tarea, el genocidio, el grueso del genocidio, ¿verdad? Que luego lo vimos en la explicación de Sofía. Entonces, el ejército estaba haciendo esto, fíjense, entonces, la guerrilla que estaba en Petén dice, bueno, nosotros no estamos haciendo nada, entonces, van, hacen esta operación, accidentalmente la operación sale bien, es decir, tiene muchas bajas, accidentalmente porque fue una mina, una mina, una emboscada, hay una mina, la mina no estalla, solo estalla el disparador y entonces los soldados se apostan en sentido contrario, es decir, los soldados le dan la espalda a la, a la, no sé cómo se llamará con esto, ¿verdad? a las fusiles del ejército, de la guerrilla y entonces la guerrilla los mata, pues les queda ahí, entonces, fue accidentalmente, por eso les digo, fue una operación y muy grande además, con 22 bajas, entonces, la masacre de las dos seres es una operación de castigo, una operación de castigo, pero en otros procesos de genocidio en las áreas en las cuales la Comisión de Desclarecimiento Histórico llega a concluir que se produjeron actos de genocidio, el racismo sí tiene un papel muy importante, hay, el ejército es una institución racista, ese fue uno de los factores con los que yo platiqué con estos soldados, es cómo se vivía el racismo adentro de la institución, de qué manera esta discriminación entre los oficiales, imagínense ustedes, es una oficialidad de ladinos, una oficialidad de ladinos que tenía a su cargo pelotones formados mayoritariamente por soldados indígenas, cuyas instrucciones eran ir y atacar a comunidades indígenas, era esta situación la que se presentaba en Guatemala, pero además del racismo otro aspecto muy importante es también el aislamiento, las condiciones de aislamiento que se tenían en Guatemala en las cuales una población podía estar 25 kilómetros pero la condición de las carreteras hacía que eso fuera de muy difícil acceso, entonces ese es otro elemento ahí. Hay otra hipótesis también que yo son de estas cosas que salen al final de las investigaciones pero que es muy difícil darle seguimiento y tiene que ver con un proceso que hubo hacia el año 82 cuando con Ríos Montt Ríos Montt acepta un proceso que se llama la movilización total del ejército esto quiere decir llamar, volver a llamar a filas a los que ya habían prestado su servicio militar e integrar con ellos unidades especiales entonces este era un tipo de soldado muy especial porque era un soldado que ya había prestado su servicio que regresaba con muchísima experiencia y que eran unidades que no podían ser comandadas por subtenientes por oficiales recién salidos de la escuela militar sino que entre ellos mismos se escogía a un sargento para conformar estas unidades y esas unidades las llamaban unidades de veteranos y esas unidades de veteranos si tenían una unidad porque eran llamadas de sus zonas y eran conformadas así y operaban en sus mismas zonas entonces eran pelotones de veteranos adentro de cada una de las compañías es algo es otro elemento difícil de rastrear y pues bueno esta es la exposición que yo tengo yo realicé ese trabajo entre los años dos mil dos mil cinco cuando un proceso de de graduación de doctor es parte de mi disertación y esto dio forma a un libro que se llama los pelotones de la muerte que fue editado por el colegio de méxico yo siempre le he dedicado tanto el libro como todo ese trabajo a auralena farfán la señora que ustedes vieron ayer y que van a ver al final de la presentación sin el trabajo de ella sería muy difícil tener esto la tenacidad la la lucha que ha dedicado a tener estos testimonios la valentía en los años 90 era muy difícil esto en Guatemala y ella se se atrevió a esto ella es la coordinadora de Fandegua y bueno muchas gracias we're going to follow ahead with 10 minutes of Q&A we've already got somebody over here do you want the microphones no ok good alright over here yes he's first thanks Manolo great presentation very important I wanted to ask you what your perspective was on the debate between Daniel Goldhagen and Christopher Browning in terms of Christopher Browning's book Ordinary Men about Hamburg a unit in Hamburg that was essentially reservists that kind of had no real beef in terms of their support of Hitler the ordinary men as the title suggests and basically what Browning does he tries to deconstruct the argument that the soldiers that carry out massacres are essentially evil violent etc which Goldhagen's book comes out against pretty strongly so I wanted to ask you what your perspective is on that where that situates you in terms of your debate in your very important research and secondly what role if any at all did military training play in the in pushing soldiers to carry out these kinds of acts we've heard a lot about caibiles having very training that was very dehumanizing so having dogs killing the dogs having to eat the dogs so does military training play any role in that so circumstances ideas that is the debate Browning Goldhagen in torno to the Holocaust who log log a perspective of síntesis between circumstances and ideas well the line of art that I followed I have some time I followed that I followed that analysis combinando development of the war and working then how the soldiers and the officials the development of that war very particular that is the war of guerrillas in Guatemala the doctrine ideas ideas and the organization what meant to be part of those unidades of those pelotones and those were the three elements del esquema de análisis que yo utilizaba yo indagaba realizaba estas entrevistas y con uno y otro soldado y oficial yo platicaba de esos tres temas adoctrinamiento desarrollo de la guerra y organización elementos específicos de cada uno de esos tres aspectos pero luego fue saliendo esta explicación más creo yo más fina más acabada en donde pues habían aspectos de especialización de voluntariedad y de presión de grupo y de cómo funcionaban esos tres elementos como para construir la voluntad de matar entonces yo creo que vale la pena trabajar en esos tres aspectos pero combinando con esos otros elementos de presión de grupo y así voluntariedad especialización bueno sobre los caibiles que bueno porque es que miren yo tenía yo tenía unas notas aquí entonces les iba a dar como por ejemplo si yo les decía especialización entonces yo les leía que decía un soldado sobre especialización que decía sobre presión de grupo pero como tuve que conectar esto esas notas si no se me quedan entonces también perdí lo de los caibiles perdí lo de los caibiles la patrulla caibil la masaje en las dos erres fue realizada por la patrulla caibil era la patrulla caibil era estaba formada por los oficiales y los soldados que impartían el curso de operaciones especiales era una era una unidad pues especial ustedes imaginarán eran soldados que habían hecho el curso que habían salido del curso con altas calificaciones que luego aplicaban para ser parte de los instructores entonces era un personal lo peor que pudo haber en el ejército entonces cuando las primeras veces cuando uno va leyendo el relato de la masacre por primera vez en la CH los casos paradigmáticos cuando uno va leyendo el relato y empieza a ver que a quienes envían a realizar la masacre a esta patrulla conformada de esa manera uno espera lo peor ahí se acabó ya la presentación no es que no terminaba perdón entonces pero perdón 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 entonces fíjense fue necesario dar el seguimiento al papel de los caibiles ¿cuál fue el rol de los caibiles en la guerra de Guatemala? pues un proceso que se llama la caibilización del ejército ellos mismos le llaman de esa forma ¿qué quiere decir eso? lo que ellos decían públicamente es que los caibiles se habían concentrado en ser líderes de pequeñas unidades porque es un curso relativamente reciente que empezó como en el año 77 y en el año 81 pues eran pocas unidades las que eran pocos soldados los que alrededor de 250 300 que eran caibiles en el momento del genocidio es una cantidad pequeña sin embargo lo que ellos hicieron fue hacer cursos como el de caibiles entonces con distintos nombres cada brigada realiza funda un curso de fuerzas especiales con distintos nombres por eso en la presentación veían ustedes una serie de parches militares con los distintos nombres esos son los nombres de los cursos del proceso de caibilización del ejército entonces no era el curso caibil sino que eran todos estos cursos que realizaban muchos muchos más elementos ¿verdad? ese fue el papel de los caibiles en el proceso ahora sí he terminado gracias a Roy oh we've got a lot ok I can take these last three questions I have to make a little short because of time hola este tú mencionabas en tu presentación que que sí que de acuerdo a la definición legal no se podía considerar la masacre de 2R como genocidio sin embargo no considerarías que las prácticas de tierra arrasada deberían de ser consideradas como prácticas genocidas per se independientemente del grupo que fuera objeto o sujeto me pregunto si en tu aproximación a la preparación de Skypiles también has explorado la cuestión de los procesos de la dignización es decir de cómo también muchos indígenas que se enrolaron en el ejército llegaban también con actitudes de digamos complejos de inferioridad y entonces se empleaban eso a favor del ejército en el sentido de que se les educaba para odiar su propia subjetividad ¿has explorado esos procesos? le pregunto como por ejemplo el trabajo de Frantz Fanon sobre el trabajo psicológico que él ha hecho respecto al complejo de inferioridad la población afrodescendiente ¿no? 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 there thank you it might be not enough time to answer this but could you talk a little bit about the role of the school of the americas in the training of the military commanders and if they also trained in the psychological training for the peer pressure willingness and specialization they received that training as well and what kind of if you found information in your interviews about that thank you so the genocidio well there is discussion about if use what definition of genocidio amplia we have a definition more amplia in where even the crimes for motivos políticos pueden ser incorporados debido a la forma como finalmente se terminó de definir la convención en aquel momento en Naciones Unidas por los ganadores de la segunda guerra o que hacemos pero lo que tenemos es la convención y conforme la convención en el caso de Guatemala es posible llegar a determinar que se cometieron actos de genocidio en contra de los pueblos indígenas a los que la comisión de esclarecimiento histórico llega a determinar luego en términos legales en el caso de Guatemala pues tiene otra definición de genocidio yo creo que es necesario operar por lo menos en el caso de Guatemala con una definición más restrictiva en torno a qué es genocidio yo sé que el término genocidio pues lleva a una sanción moral de decir ustedes cometieron genocidio y eso lo hicieron en este caso también verdad de las dos R's pero creo que es mejor mantener una definición más acotada en el caso de Guatemala porque si es posible probar que hubo actos de genocidio pero contra estos pueblos indígenas y además se cometieron otras atrocidades contra otros entonces esa es la definición que yo tengo sobre procesos de la denización pues efectivamente lo que había era un muchísimo racismo en la relación entre soldados y oficiales hay el uso del término indio como persona ignorante que no aprende que comete errores es muy repetida verdad la sanción la idea de los apellidos tener apellidos indígenas como algo menor verdad también aparece en los testimonios que recolecté y esta una especie de como de no querer ser indígena verdad de decir uno de los testimonios por ejemplo termina diciendo yo soy de tal lugar y en ese lugar todos hablan este idioma mayoría y mi familia habla este idioma pero yo no me considero indígena un soldado con una trayectoria muy importante la escuela de las américas desde luego verdad yo rastreo por ejemplo la formación que es algo muy fácil de hacer pero rastreo la formación de la primera de los fundadores del curso de operaciones especiales del curso de operaciones especiales CAIBIL y todos pasan por esta escuela todos pasan por la escuela de las américas los fundadores del curso fue un factor muy importante en el ejército el traer esas experiencias ahora en la constitución de las fuerzas especiales pues fueron varios cursos que fueron a hacer el proceso fue vayan a hacer estos cursos y traiganlos y vemos los planes de instrucción y con eso construimos el curso nuestro entonces no es solo los Estados Unidos sino son múltiples experiencias de otras fuerzas especiales pues eso sería gracias a ustedes ok my instructions are that we have 15 minutes and we bring all the panelists back up and we sit down and we have another say 15 minutes of Q&A questions and answers from the audience you're right there yes because because you you have this structure of specialization are there examples of resistance within the Guatemalan army that gave the example to soldiers what would happen if they didn't follow orders manolo the question is what was what was what was at the beginning was what was what was 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 what what Exactamente. Pero en esta primera etapa en la cual los jóvenes eran llevados, eran capturados en la calle, ¿verdad? Llevados a la base militar de Jutiapa, donde se impartía el curso para ser los soldados. En ese curso había un muy alto índice de deserción, que funcionaba, creo yo. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los instructores, alguien que pasó por el curso y que luego fue sargento. Ahí tuvo un papel muy importante en el curso. Funcionaba como una especie de válvula de escape. Es decir, que se vayan los que de Prado no quieren estar. Pero ya en la integración de los pelotones, lo que varios confirmaban era esta especie de decir, no podemos obligar a nadie a matar, tenemos que cuidar la moral de las tropas. Si obligamos a la gente a hacer esto, se daña su moral y eso nos repercute en el funcionamiento de las unidades. Eso era lo que se reiteraba. Es lo que te podría decir. ¿Sí? ¿Está funcionando? Sí, ok, bueno. Bueno, yo creo que funcionaba diferente en varias partes porque yo tengo testimonios de soldados que estaban reclutados forzasosamente y en los destacamentos donde hacían el entrenamiento, si ellos trataban de escapar, los agarraban. Puede ser también que es en etapas diferentes, ¿no? En años diferentes del tratamiento, pero ellos los pusieron en, hicieron hoyos grandes y estos que trataban de escapar, estaban metidos en los hoyos como un castigo. Y este fue el mismo castigo que utilizaban las patrullas civiles cuando los patrulleros no quisieran participar. Estaban replicando lo mismo que había pasado en el ejército. Y pensando en la pregunta sobre el papel de la Escuela de las Américas, hay una entrevista muy buena hecha por la periodista Elizabeth Farnsworth, que fue a Larry Shield en los 80, yo creo que es por 85, puede ser un poco antes. Pero ella hace una entrevista con un militar que es oficial, que tiene pelo rojo, que me lo recuerda bien porque tiene una barba roja, y él hablaba inglés, y hablaba inglés con un acento interesante. Pues él había ido a la Escuela de las Américas, y él lo cuenta en esta entrevista, que había ido a la Escuela de las Américas, luego lo mandaban a Argentina por un año, estaba en Argentina por un año, y luego como el sueño de las ideas de conspiración, él lo había mandado a Sudáfrica, estaba en Sudáfrica con las fuerzas africanas de apartheid, luchando en contra de la gente de Southwest African People's Organization. Entonces, esto del papel de Estados Unidos está grande, pero también hay vínculos con estos ejércitos, porque la Escuela de las Américas no es solo en Estados Unidos, pero también hay entrenamiento que pasaba con Pinochet, era uno de los entrenadores, gente de inteligencia de Ecuador también fueron entrenadores. Entonces, estas prácticas no son prácticas limitadas a Guatemala. Sí, sin lugar a dudas, el papel de Argentina principalmente, uno lee este libro de Juan Gelman sobre los diarios de la muerte, y uno lee ahí muchas de las cosas que pasaron en Guatemala, sobre todo para la guerra urbana, uno de los oficiales con los que yo platiqué me confirmaba esto, cómo el papel muy importante que para ellos fue lo que recibieron de los argentinos, en torno a capturar, pero luego voltear a la gente, es decir, a los exguerrilleros, y ponerlos a trabajar para ellos, no solo para señalar gente, sino para analizar cosas, analizar redes, en fin. Y bueno, ahí hay mucho todavía que hacer, ¿verdad?, sobre este trabajo con perpetradores en el último escalón de la cadena de mando, hay mucho trabajo que hacer, yo creo que el caso de Guatemala es un caso paradigmático para trabajar esto, y pues hay que hacer que hayan más investigaciones en torno a estos temas, ¿verdad?, a otras unidades. Gracias. Bueno, primero muchas gracias a todos por esta oportunidad, yo creo que la Fundación Shoah y la Universidad están dando un aporte importantísimo, sobre todo la generación mayor que dice Victoria, la generación de los viejitos. Agradecemos tanto que por fin este tema de si hubo genocidio, se pueda conocer en todo el mundo, que es fundamental. Yo quería hacer una reflexión, primero felicitar a los tres ponentes, porque han sido excelentes y nos han aportado realmente muchísimos aspectos que no hemos nunca trabajado, siempre lo estamos viendo desde el punto de vista de las víctimas y nunca de los perpetradores, ¿no?, de manera que yo creo que ha sido un aporte fundamental. En segundo lugar, yo tomo una reflexión que tal vez el caso diferente de Guatemala, es decir, el Estado contrainsurgente y la contrainsurgencia como tal funcionó desde las Américas, en toda América Latina y en África y en otros países. La diferencia es cuando ese Estado contrainsurgente se convierte, como decía Sofía, en una máquina de asesinar, es decir, como dice Foucault, en donde el Estado se convierte en el que decide quién debe vivir y quién debe morir. Desde esa perspectiva, la contrainsurgencia ya toma otra vertiente y es ahí donde yo considero que el racismo, en el caso de Guatemala, entra como un factor determinante porque ya, es decir, está claramente identificado tanto desde los perpetradores como desde el mismo Estado, no solo contrainsurgente, sino racista, la forma de matar. Es curioso que se nos olvide una cosa que ha mencionado Sergio y me parece importante, y es que no podemos dejar afuera a la oligarquía. Es decir, en el caso de Sepul Sarco se vio claramente que era esa oligarquía la que organizaba el destacamento y la que empezaba a establecer quién debe vivir y quién debe morir, y no solo en función de ser indígenas o no, sino en función de lo que Sergio decía del capitalismo, es decir, del desarrollo de quién está demandando tierras. Entonces, yo creo que es mucho más compleja la investigación en la medida que hay que unir otros factores que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Gracias. Quería hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Marta, que me parece muy importante. Yo en la presentación, bueno, no he podido contar muchas cosas, se han quedado en el tintero, pero al hilo de lo que ella dice, quiero decirles que hay un documento militar de 1981 que se llama Operación Isil, y es un documento del propio ejército en el que hace una descripción de quiénes son los isiles, y entre otras cosas dicen que los isiles son difícilmente ladinizables, que no hacen el servicio militar, y entre otras cosas dicen que los isiles llevan 400 años viviendo en la inmensa pobreza y la explotación, y que precisamente por sus míseras condiciones de vida son susceptibles de acoger las ideas de la guerrilla. Entonces, ahí es cuando se ve primero cómo los estigmatizan, cómo difícilmente ladinizables y después cómo los estigmatizan también por inmensamente pobres, y ser inmensamente pobres les convierte en amigos de la guerrilla per se, y por lo tanto en enemigos del ejército. Y luego es curioso y terrible al mismo tiempo que los isiles, que fueron víctimas de Operación Sofía, fueron estigmatizados también por empezar a hacer cooperativas, por empezar a salir de la pobreza en la que vivían, como decía el mismo ejército, durante 400 años. Y es la organización social de los isiles, y es su reivindicación de unas mejores condiciones de vida lo que les vuelve a estigmatizar como enemigos. Y además, una cosa que me dejaba espeluznada, y es que hemos visto una de las imágenes que yo he sacado, es una imagen de mujeres y de niños que eran llevados a las futuras aldeas modelo, los primeros campos de refugiados que llaman ellos, y después de un proceso de ladinización, eran llevados a la costa sur a trabajar en aquellos lugares de los que querían salir haciendo las cooperativas. Es decir, que ahí se ve cómo se engranan el racismo, por un lado, y por otro, el mantenimiento del sistema capitalista de explotación. Los isiles querían dejar de ser explotados, los isiles hicieron cooperativas, se rebelaron contra este sistema durante muchos años, y sin embargo, es el Estado el que vuelve a considerar los enemigos, y a los que les perdonan la vida los llevan gratis a trabajar a la costa sur para así seguir manteniendo el sistema de explotación racista y esclavista. Gracias. Ok, tenemos dos más preguntas aquí. Tienes el micrófono y aquí. Gracias. Gracias. Mi consulta es para Manolo. Una de las cosas más impresionantes del caso 2R es lo que vimos anoche en el documental, que dos militares caibiles confiesan su participación y dan información sobre, no solamente sobre la masacre misma, sino sobre la estructura de los militares que participaron. Yo quisiera preguntarte si en tus entrevistas con otros militares has encontrado personas dispuestas a hablar, a romper ese muro de silencio, si has encontrado actitudes de arrepentimiento. Lo vimos anoche, creo, en los dos militares que testificaron en el juicio, en el caso 2R. Pero yo encuentro en mis otras, en mi trabajo en Perú, que eso es muy rara. Y quisiera saber en tus entrevistas si lo has encontrado. Buenos días. Mi nombre es Nicolás, vengo de Uruguay. Es un gusto poder haber compartido con ustedes esta charla del día de hoy. Cada uno ha aportado elementos bien importantes, con miradas distintas y complementarias, por cierto. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. En Uruguay, igual que en el cono sur, sufrimos dictaduras militares. En el caso de Uruguay, entre 1973 y 1985. El plan Cóndor fue uno de los maquiavélicos planes que coordinaron las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. Con repercusiones inclusive hasta en Bolivia. Y ese plan operó de manera coordinada, persiguiendo sistemáticamente la resistencia organizada fundamentalmente a los partidos de izquierda y a las organizaciones sociales del cono sur. Mi pregunta tiene que ver con cómo repercutió el genocidio guatemalteco y la represión sistemática a través de los mecanismos de exterminio. Si es que repercutió en los países inmediatos, vecinos, circundantes a Guatemala, en el caso de que se pueda establecer algún proceso similar o con algún grado de similitud al que vivimos en el cono sur. Comentarles también que el elemento que planteaba Sergio sobre cómo es un elemento destacado el papel de la economía y del capitalismo en fase de expansión en Guatemala. También ofició en el cono sur conteste a las situaciones de las dictaduras militares. Para que ustedes tengan una idea, el endeudamiento de Uruguay a través del Fondo Monetario Internacional ejercido en la época de la dictadura militar. Recién en el año 2009, casi a 40 años después, se terminó de saldar. Gracias. Sí, yo quisiera conversar un poco de esto. Hay un patrón que vemos desde mitad del siglo XX, que es cómo en la región de Centroamérica y Chiapas, hay una necesidad de encontrar nuevos patrones de acumulación. En el caso específico de estos países centroamericanos es la agricultura, ¿verdad? No es casualidad que toda la franja del Pacífico, de Guatemala, de El Salvador, Nicaragua, haya sido apropiada, ¿verdad?, para los monocultivos como café, ¿verdad? Y otro factor que a veces no se toma en cuenta, que también es central. Cuando se da la Revolución Cubana, Estados Unidos le quita la cuota de azúcar a Cuba, ¿verdad?, y le abre las puertas del mercado a la dictadura en Guatemala. Es decir, fomenta el capital y lo que es apropiación de tierras en la costa sur, y al mismo tiempo con el baby boom de después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a demandar mayor carne. Entonces, ¿qué pasa? El ganado en Guatemala, ¿verdad?, empieza a expandirse. Y si uno ve la expansión del azúcar o la expansión del ganado, uno va viendo patrones de represión y masacres, incluso antes de que llegue la guerrilla, porque eso es muy importante tener en cuenta. Si uno ve, por ejemplo, Pansós, ¿verdad?, es una expansión de la finca apoyada por los destacamentos. Si uno ve, por ejemplo, las hidroeléctricas, eran también desplazamientos de la gente. Es decir, si podemos nosotros nutrir la categoría crítica del genocidio desde la expansión capitalista, no solo nos va a servir en tanto contextualización de lo que está pasando, ¿verdad?, sino también nos va a servir. Y este es un reto que yo quisiera lanzar. ¿Cómo podemos repensar la categoría del genocidio como una crítica anticapitalista? ¿Por qué? Y no es casualidad que nuestros pueblos en Centroamérica, en México, se hayan levantado durante estos años. Y que al mismo tiempo que está sucediendo esto que dices tú, de los refugiados guatemaltecos en México, estuviera despertando la semilla de la revolución en Chiapas con los zapatistas. Es decir, yo creo que nuestras regiones tienen mucho que decir, no solamente para nosotros como Estados Unidos, México, Centroamérica, sino para repensar el cambio social de nuevas maneras. Para contestar al punto que nos planteaba Joe Marie, en realidad la masacre de las dos cerres daría para múltiples historias, ¿verdad? La historia del, por ejemplo, la historia del poblamiento, de cómo estos capesinos con mucha ilusión llegan a esa tierra, desde distintos puntos del país y muy brevemente sus vidas son terminadas, ¿verdad? De esa manera, pues la historia que vimos ayer de los niños, la historia de la patrulla, ¿verdad? La historia de la guerra alrededor y la historia de cómo se rompe esta verdad, ¿verdad? El relato que yo tengo es de, al terminar la masacre, el oficial al mando les dice, lo que aquí pasó, aquí se queda, ¿verdad? El que hable, le va a tocar. Y entonces, cómo el cocinero, el Fabio, un hombre que no había recibido instrucción militar, porque él toma la cocina como una vía de escape, en lugar de estar en el cuartel recibiendo instrucción militar, él dice, a mí no me gusta esto, voy a estar sufriendo, me voy y me hago cocinero. Así tengo comida, puedo estar tranquilo. Y precisamente es él el que se rompe al ver las imágenes en la televisión de la exhumación y tiene a sus hijos, ese es el relato. Él se rompe y además la institución les falla, porque tienen problemas en esa relación con los oficiales superiores, tienen problemas y los dejan, los abandonan, pues los expulsan de la institución. Daría entonces para mucho, ¿verdad? Pero sí hay disposición de hablar, lo platicamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es el fin de la mañana. Gracias a todos. Gracias.